El Acordes de Paso El Acordes de Paso Son Acordes de Paso que se pueden usar para ambos mayores y menores Entonces voy a tratar de explicar como es que se encuentran O primeramente como es que se forman Entonces digamos este acorde Viene siendo si no me equivoco un Sol Disminuido 7 Entonces simplemente solo son acordes que están formados Donde cada tecla están Cada nota está tres semitonos separados Creo que así se dice La cosa es que si estamos en Sol Solo contamos Y ahí tenemos el Acorde de Sol Disminuido 7 Incluso lo que podemos hacer es agregarle una octava Y lo bueno es que podemos tocar diferentes inversiones Así Entonces voy a tratar de tocar algo aquí Para que más o menos sepan o entiendan como es que se usa Entonces por ejemplo si estamos en Do Mayor Y queremos pasar a La menor Entonces usualmente un Acordes de Paso que se usa Es un Mi Mayor Que sonaría así Para caer a La menor Lo que podemos hacer en ese Mi Mayor Es tocar la tercera en la mano izquierda Que sería Un Sol Sostenido O mejor dicho Si estamos en Do Y vamos a caer a La menor Vamos a tocar en la mano izquierda Como quien dice un semitono más abajo O a la izquierda Antes de la nota de La Entonces si vamos a caer a La menor Aquí está La Un semitono para abajo Sería Sol Sostenido Entonces Lo que queremos hacer es usar un Acordes de Disminuido Con ese Mi Mayor Que sería Entonces Si estamos aquí Vamos a ir una octava arriba Acá Y lo que vamos a hacer es contar tres semitonos Para abajo Entonces vamos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y después para arriba Tres también Desde el Sol Sostenido Entonces sería Uno, dos, tres ¿Verdad? Entonces Y lo que podemos hacer también es agregarle una octava Que sería el Re acá arriba también Y ahora caemos a La menor Entonces ya sonaría algo así Algo que me gusta hacer es En vez de tocar el Sol Sostenido Me gusta tocar el Mi Porque no viene siendo parte de ese Acordes Si se fijan Mi queda abierto Pero si lo tocamos Pero si lo tocamos Como que crea un Acorde Con un poco de tensión Y le da como un poco más de color Para ya caer a La menor Entonces lo pueden hacer de cualquier forma Lo pueden hacer así O así Entonces ahora Vamos a usar Acordes disminuidos Para pasar de La menor A Re menor Y típicamente lo que se puede hacer es Convertir ese La menor En un La mayor Así Para caer ya a un Re menor Entonces vamos a hacer un corrido Con la mano izquierda Y sería de esta forma ¿Verdad? Entonces Tocándola simplemente con la mano izquierda O la mano derecha Sería así Así Entonces lo que queremos hacer es Acompañar cada uno de estos Acordes O de estas Notas Con acordes disminuidos Entonces lo que vamos a hacer Lo mismo que hicimos con este Sol Sostenido Cuando pasamos a Si Vamos a ir a una octava Y vamos a contar tres semitonos hacia abajo Uno, dos, tres ¿Verdad? Uno, dos, tres Y para arriba tres Uno, dos, tres Y ahí tenemos Este acorde para acompañar el Si Y vamos a hacer lo mismo cuando Cuando caemos a el Do Sostenido Nuevamente una octava Y contamos tres para abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y para arriba Uno, dos, tres Y cuando caemos a este Mi Solo vamos a agregarle este Sol Aquí arriba Y caemos a Re menor Entonces todo junto sonaría así Y para agregarle un poquito de Feeling ¿Verdad? Podemos hacer un pequeño Riff O un Lick así Antes de caer al Re menor Entonces sería algo así Pero es como quien dice Muy, o sea Se escucha Pero se pueden como quien dice Atrasar un poco Para agregarle ese Feeling O ese como quien dice Ese Sol Para caer ya a Re menor Entonces este ¿Cómo se usa? Vamos a usar por ejemplo La canción de Tu Fidelidad Entonces Sería más o menos algo así Entonces ahí en esta parte nada más Ya usé los primeros tres ejemplos Que les mostré Entonces nuevamente ¿Verdad? Pues seguimos Ahora aquí vamos a hacer una progresión Un poquito diferente Para caer Desde Do A La menor Entonces lo que vamos a hacer es Una progresión Simplemente Sería Sería un Re mayor Mi mayor Y La menor Pero tocándola Con la tercera En la mano izquierda Entonces sería así Pero obviamente Estos acordes Los queremos convertir En acordes disminuidos Entonces Vamos a hacer lo mismo Que hicimos Con los otros Que encontramos Entonces si estamos aquí ¿Verdad? Que la progresión En la mano izquierda Es así Entonces vamos a buscar Aquí está Fa sostenido Entonces nuevamente Dos o tres para abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y para arriba Uno, dos, tres Y después Lo mismo con Sol sostenido Lo mismo que hicimos La primera vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pero arriba Uno, dos, tres Para caer a La menor O a esta inversión De La menor Entonces cuando va Ahí podemos hacer El mismo corrido Que hicimos La primera vez Que era así Sería Nuevamente Y para caer así Vamos a hacer Ese pequeño riff O lick Entonces sería Para caer A La menor Otra vez Entonces espero que eso Tenga sentido ¿Verdad? Entonces nuevamente Y bueno ahí terminaría La canción Entonces este Pero nuevamente Podemos usar esos acordes Entonces cuando vamos Este Como aquí va Cuando va Normalmente Usamos ese corrido Cuando va ¿Verdad? Así Otra forma Que se pueden usar Estos acordes Es pasando Ahora Entre acordes Mayores Pero Cuando hay Como un pequeño espacio Entonces por ejemplo Este Para tocar algo así Si estamos en Ok Entonces estamos en fa Y el corrido Y el corrido en la mano izquierda Va así Entonces Cuando tocamos El fa sostenido Nuevamente Buscamos ahora El acorde disminuido Y aquí fa sostenido Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y aquí viene siendo un do Con bajo en sol Esto se puede usar Digamos en la canción O el himno De Sublime Gracia Este Cuando va Este A la segunda parte Creo que va Y aquí Le metemos ya Todas las que les acabo De enseñar De una sola vez Entonces sería algo así Cuando va Ahora A mí me gusta usar Tonos mayores Para esa parte Cuando va Este Que viene siendo ya Un re No sé cómo se llama Este re Pero Pero nada más Solo para enseñarles Cómo es que funcionan O cómo que se usan Esos acordes disminuidos Y como siempre digo Lo estoy mostrando en do Para que sea un poco fácil Este Una vez que entiendan Más o menos Cómo buscar los tonos Y cómo funcionan Esos corridos Para ir de un acorde A otro Lo pueden implementar En otros tonos Entonces nuevamente Con Sublime Gracia En sol Por ejemplo Este sería Entonces nada más Espero que haya tenido sentido Lo que acabo de explicar Nuevamente Como solo Solo sé tocarlas Y sacarlas a oído Así es como Más o menos Las entiendo En cuanto a Cómo se forman Los acordes Si tuvo que buscar videos Pero Espero que Sea de ayuda Este Que les dé un poquito De Un sonido un poco diferente A las canciones Que ya Ya están tocando Y que las puedan aplicar A diferentes canciones Entonces Bueno Nada más Me despido Espero que haya sido de ayuda Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!